Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pero me parece que les vende Sayama Si, si, es complicado Hay que fallar las assists ¿Es en serio esta mierda? ¿Como juega? ¿Por qué, weón? ¿Por qué la gente es así, weón? ¿Por qué sacan Viper y no sé, weón? Ignoran los lagis para intentar solear a alguien O sea, es muy estúpido Yo podía usar mi Invis Pero no pensé que iba a ser una jugada... O sea... Lo subestime, weón No pensé que iba a ser una jugada tan estúpida Y no usé mi Invis, weón Porque... Porque nadie hace esta jugada ¿Es en serio? Compró un montón de mangos ¡Compró 2, weón! ¡Compró 2! ¡Qué asco, weón! Tiene de morir En mi Highground Oye, la gente es muy caro en los ranques, weón Saca un Viper, dios mío Oye, qué imbécil, weón ¿Es en serio que va a jugar así? ¿Para yo dos lagis? ¿Para eso? Qué imbécil, weón ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Ve! Ve si sacan a Viper No lo chapee ahí, ah Se mueve por nada en la vida Oye, ese es venta para medio Ya cayó a medio ya No hay que farmear nada más, ya perdimos el tiempo Vamos a matar antes de que tumba el ¿Quieres que yo me mueva? Solamente si me puede hacer recall, no entiendo tampoco Ya le dije que si quieres ganar hazme recall Pero si no te vas a mover para eso jugabas con Exhort Más fácil, si formabas más y había la posibilidad de que ganes medio Viper No, no hay una posibilidad de ganar medio Viper con Exhort Ya No tengo ni un poder Se lo va a llevar el laio Se lo va a llevar el laio Me llega el pincho, me va a sacar Maidas Si no, no hay una posibilidad de ganar ¿Qué es lo que se sabe? No, 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 no. ¿Y el mol? Recaléame, yo no voy a moverme de medio. No vamos a hacer ni mierda, Kat, perdón tiempo. En 10 tiros jamón. No, 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 no. No, 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 no. Ya me tipeo ese imbécil. Al stream no más. Hala, habla, que stream imbécil de mierda, que eres Drone por Robles Items ahorita, habla Tipea una vez más, tipea, tipea a tu propio equipo, partitear a tu propio equipo, habla Una vez más, una sola vez Está cargando Una sola vez Voy a esperar Estoy esperando Estoy esperando a este imbécil de mierda Termina Hoy, me llega al pincho los imbéciles que creen, que se creen algo y tipean su propio equipo, weón Free win contra ti, todos los huevos, olvidado Oye, se cree, se cree pendejo, weón Está jugando y está intentando tipear a su propio equipo, weón Que asco, weón, que imbécil jugador, weón Que imbécil jugador, en serio Que imbécil, weón El Adin es una mierda, weón Una mierda, weón Maldito Maldito niño de mierda, weón Que asco, en serio, que asco Que asco, weón, jugar con gente así Oye, los rank es apesto, weón Oye, no sé, weón No sé, no sé qué decir en serio O sea, el weón Llora Porque, o sea, le dije Me voy a mover de medio Porque el chin tiene recall Me puede recalear a cualquier momento Se puede mover Yo chapo la línea Se puede mover Me recaleas Y yo estoy en la mecha Ganamos una mecha Y lo que hace la línea Me tipeas ¿Para qué? Yo no sé Le pregunto ¿Por qué chuchas? Me tipeas No, ya fue Yo no estoy jugando Ah, como Yo le digo, weón Yo le dije O sea, para que chucha Me tipeas Para que chucha Está intentando Titear a su propio equipo Ni siquiera está Intentando ganar Mejor no juego, weón Solo no abandono O sea Yo solamente no abandono Porque no puedo Porque me quedan Los priorities Pero no tengo ganas De jugar Con gente con ese tipo De mentalidad, weón De mierda Una mentalidad de mierda, weón Qué asco, en serio O sea, una cosa Una cosa es El otro equipo tipearme Me llega el pincho No, no No me importa Pero un jugador Que está en mi equipo Tiene una mentalidad De como Oye Quiero tiltear a mi propio equipo Quiero como No sé Quiero hacer con que Él tiltee Porque No sé Porque quiero Porque a mí Me llega el pincho Ganar Quiero perder ¿Por qué chucha Voy a intentar ganar Con una persona Que tiene ese tipo De mentalidad, weón ¿Para qué? Es la mierda Estoy Peor así Y el otro Mátalo en la casa De goboys Soy un idiota Me parecen niños Tienen más de 20 TKO Se comportan Como niños S Que yo sepa Está hablando de esto Pero que yo sepa Stock juega con Slady Que yo sepa Vesion Permitir este tipo de bebada No es como Ser niño Yo no le dije ni mierda en el juego Ni mierda a la lina Ni mierda, literal ni mierda Estaba hablando con un niño rata Todo el juego, porque yo no me moví abajo Siendo que yo le dije Recaléame abajo nomás Méteme recall y yo estaré ahí Y como se puso, no sé No sé ni siquiera la palabra Se puso medio raro, porque Yo no lo hice lo que él quería Que yo camine en medio Ignore la Viper Que es mi línea Igual le dije, para que chucha me está cipeando Para que chucha me está intentando Titearme, que estoy jugando en su equipo No en contra Y me dije como algo, no sé, no me acuerdo lo que dijo Pero dijo Que chucha me llega el pincho Hazlo en stream, algo así Let's go Let's go Let's go Let's go